Hola amigos, tal vez recuerden que hace unos meses compre unos valeros cerámicos Estos valeros cerámicos me han acompañado varios lugares ya y la verdad es que estoy muy feliz Pero si recuerdan bien el video, si recuerdan más o menos Se darán cuenta que digo dos, tres cosas chidas que se me hacían de los valeros Pero pues no había manera de saber hasta este momento Justamente tengo ya varios, no sé cuántos meses, no voy a mentir ni siquiera El celular está grabando y no puedo ver el canal de YouTube Pero ya tengo rato usándolos, no los he limpiado para nada, ni siquiera superficialmente Y justamente el día de ayer salí a grabar unos shorts Porque me agarró la lluvia mientras patinaba con esta preciosura Y pues aproveché para no limpiar los valeros a pesar de que yo siempre te digo que limpio los valeros Y de hecho en el short les digo que los limpien Pero bueno, entonces no los limpie por lo mismo Quería ver que se hiciera lodito, que hiciera lo masacayo Yo sé que de ayer a hoy obviamente no se van a oxidar Pero sí quería ver qué pasaba si les dejaba la humedad Entonces en el video de hoy vamos a quitar las llantas, vamos a quitar los valeros Vamos a ver qué tal están de tierra, de suciedad, de óxido, no sé, de lo que sea Y vamos a ver ahora sí, si realmente vale la pena ahora completo Yo sé que dije que vale la pena en muchos otros aspectos Pero en este aspecto pues lo estaba guardando para el final Pero ahora sí después de este video les puedo decir Si vale la pena completamente Después de todos los puntos buenos que dije y los malos Creo que ni siquiera dije malos, pero después de los puntos buenos Si también son duraderos en este aspecto Son fáciles de limpiar Y muchas cosas más que mencioné en el video Pero porque pues lo vi en otros lugares Ahora lo voy a decir porque realmente lo veo con mis propios ojos Vamos a ver, vamos a ver qué tal Ya me puse mis changlón bandam y ya encontré mi herramienta Ahora sí vamos a ver qué tanto cochinado le sale A simple vista se ve como mucho lorito, vean Pero pues no sabemos todavía Se ve que tiene todavía grasita Eso es buena señal A simple vista se ven limpios Simplemente como llenos O sea, como sucios por afuerita También me da buena espina Wow Están muy limpios Ah, no giran tan bien No, sí vamos a tener que limpiar Ok, podemos ver aquí No sé si alcance a ver hasta allá Pero sí están llenos de lodito Eso es completamente normal Sobre todo porque ayer los metí al agua Y miren, después de darle una buena desengrasada Una buena limpiada Con un cuchillo, un alfiler O cualquier cosa puntiaguda Le puedes quitar esta tapita, miren Casi nunca lo hago Pero la verdad es por pura flojera Pero bueno, sí estaría bien que ustedes lo hicieran Y sale Y listo, así se puede exponer un poco Las bolitas que estas no son de metal Son de esa aleación que dijimos Que le llaman cerámico Y se puede sentir En este caso un poco Que tiene tierrita Pero ahorita con el tínel Eso se va a solucionar Miren, de hecho Nada más girando un poco Como que ya empieza La verdad estoy muy feliz De haber comprado estos valeros Independientemente de la marca A mí las marcas A mí las marcas realmente no me interesan Lo que me interesa es la funcionalidad Y la neta es que estoy muy feliz con ellos Y ahorita se ven también muy limpios A pesar de que alcanzo a notar Que tienen un poco de humedad por ahí Vamos a echarlos en tínel Ahí me voy a dar cuenta al 100 ahora sí Si no sabes cómo limpiar los valeros Yo tengo un video aquí abajo Bueno, no está aquí abajo Pero así me siento O sea, no está aquí abajo de la mesa O sea, me refiero abajo En los videos viejos Donde te enseño Cómo puedes limpiarlos O al menos la manera En la que yo los limpio Que me ha funcionado muy bien Miren amigos Yo tengo este botecito de yogur Que reciclé Y está lleno de algunos valeros más viejos No sé si la cámara enfoca Desenfoca Qué pedo Pero voy a aprovechar Y voy a meter junto con todo este cuchillero Los valeros Miren, ya están destapados Ah, se me tiró Yo creo que con eso ya es suficiente Ah, sí se me está tirando Ay, huele bien Esto no se alcanza a ver ahí en el video Pero ya está completamente lleno Y ya se empieza a ver Cómo empieza a desprender un poquito Y se hace En lugar del transparente Se está haciendo negro Vamos a dejarlo reposar un ratito Lejos de alguien que esté fumando Lejos de la estufa No lo voy a dejar ahí cerca Y en lo que se limpia ¿Qué les parece Si les hablo un poco de nuestro señor? No se crean Los quiero invitar a que se suscriban al canal Hay muchas cosas chidas Estamos armando una comunidad Aquí de gente chingona en Guadalajara Pero puede ser parte de la comunidad Si eres parte de otros planetas Puedes seguirnos en redes sociales En Facebook, Instagram, TikTok Donde sea Hasta tenemos OnlyFans Ahí puse No Breaks TV Para que no me ganen el nombre Aparte que en el futuro no se sabe Ah, qué tan cabrón esté la situación Y también te puedes meter a la página web Que es NoBreaksTV.com Así que sí Te invito a que te suscribas Que te eches un clavado ahí Por esas cosas Y también Que te eches un clavado A ver videos viejos Tal vez encuentres uno que otro que te guste Y después de ese monólogo Que duró exactamente dos horas Vamos a ver si ya está terminado Y miren Ignoren mi dedo todo deforme Pero aquí se puede ver La diferencia completamente Entre los boleros cerámicos a la derecha Y los normales a la izquierda La mayor diferencia Es que obviamente los cerámicos No se te van a oxidar Si no los cuidas como yo Miren los de la izquierda Qué asquerosos se ven Pero en general Lo que noté es que Tiraron mucho menos Cochambre Los cerámicos Ahorita que los limpie Entonces eso quiere decir Que Sí es cierto Lo que dicen las malas lenguas Que no se ensucian tan fácil Que no generan tanto Cochambre Que en general Duran más Así que los tienes que limpiar También eso es chido Que los tienes que limpiar Mucho menos que los otros Que los tienes que estar limpiando Pues una vez a la semana No sé Depende qué dato uso le des Así que Pasaron la última prueba Que era ver Si realmente duraban más Con esta limpiada Me doy cuenta que sí Porque les dejé Como había mencionado Les dejé humedad Les dejé lodo Les dejé suciedad No los había tocado No los había tocado para nada Seguían girando muy bien Pero sí notaba un poco ahí Como que Como que estaban medio susitos Y cuando los saqué ahorita Pues lo noté completamente Aún tienen un poco Aún tienen un poco Como de cochambre adentro Pero unas giraditas Que le des Y tal vez le puedes hacer así Y eso va a ser más que suficiente Pero en general Sí, sí es cierto Se ensucian mucho menos No tienes el miedo De que se oxiden Obviamente la parte metálica Tiene otras partes Que son metálicas Los normales Esas sí se te pueden oxidar Así que tienes que cuidar eso Pero lo importante En el valero Son las bolitas esas Entonces mientras no se te oxide Esto pues todo bien Y si tienes unos valeros Que pues no se pueden oxidar Porque no es metal Mucho que mejor Entonces vamos a A ponérselos a la long Me da un poco de flojera La verdad Y yo creo que voy a pedinar Hasta mañana Entonces voy a terminar el video mañana Entonces ahorita Ya los voy a dejar así Y vamos viendo Qué tal giran otra vez Que yo me imagino Que va a ser como si estuvieran Completamente nuevos Qué chulada Chequen Chau